Oh, 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 yeah, 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 yeah Te pusiste rápido de que me viste por Youtube Tú ya me tenías ubicadas, yo no sabía quién eras tú Dices que mi boca sabe como rico Bubalú Si el baby saca los rangos de una cierta, el me al revulú Hoy lo vamos a hacer como se supone Vamos a practicar todas las posiciones Solo pide que la nena dispone Y cuando venga a traer comida que yo tengo los condos Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira cómo ya me tiene, me trae bien loco Esa boca sabe a bubelú Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabe que soy la que te sube la nota Cómo tú me pones, tú me tienes loca Si te sabe yo chicle, muérdeme la boca Ay, qué rápido me tiene, por poco casi Lo comenzamos a hacer adentro del taxi La baby una Lassie, su fragancia bomb Oversight ese culo en el pantalón Al ritmo del dembow me modena la lencería Me dice que se lo ponga todo el día Mala reserva, eso ya lo sabía Pero siempre me dice que es solo mía Hoy voy a pasar a buscarte, pa' desestresarte Whisky, whisky en la sala, mami, quiero guayarte Un bandido pero sabe que lo tuyo es aparte Hoy voy a comerte, me sale devorarte Al freaky donut, esta chiquina al go Si la veo por mi zona, de una se le detona Al freaky donut, esta chiquina al go Si la veo por mi zona, de una se le detona Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabe que soy la que te sube la nota Cómo tú me pones, tú me tienes loca Si te sabe el chicle, muérdeme la boca Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira cómo ya me tienes, me traes bien loco Esa boca sabe a búbalo Y se pone rápido cuando me activo El baby sabe que no relajo Si tú quieres, da la luz que te caigo Cuando quiera hacemos cosas malas Apaga la luz en la habitación Tú y yo solo con la piel sintiendo tensión Y sin ropa caminando como un reloj Las agujas que no me alcanza y paro Te pusiste flex, sé que me viste por YouTube Tú ya me tenías ubicada, yo no sabía quién eras tú Dices que mi boca sabe cómo rico jugó el luz Y el baby saca los rangos de una sermel revolú Deja que te miren que esos son todos palomos Ojalá supieran todas las veces que te como Ya estamos entregados, qué pasó, no importa cómo Y si me preguntan, yo no sé lo de ese cromo Una baby como tú, aunque mucho me cele Pero de mis ojos eres la luz Mira cómo ya me tienes, me traes bien loco Esa boca sabe a búbalo Quiero un baby como tú, aunque mucho me cele Sabes que soy la que te sube la nota Como tú me pones, tú me tienes loca Si te sabías chicle mujer, dame la boca Yeah Toxicro, la fucking máquina de cotorra Con Lenis Rodríguez Dale mami, ajá Yo, JS, produciendo, ajá Dímelo Kilo Beat, Complo Records La compañía del dinero La insuperable, Danny Punto Rojo You know more, Jaín en el naco Rampis millones Ramping el B Y tú a El álbum, La Vuelta Ay, dímelo Remy Amén